Demencia. ¿Sabías que la demencia no es una enfermedad específica? Es un término general que describe una serie de síntomas cognitivos graves. Estos síntomas afectan la memoria, el pensamiento y la habilidad social hasta el punto de interferir con la vida diaria. El Alzheimer es el tipo más común de demencia. Afecta aproximadamente al 60-80% de los casos. La demencia es progresiva, lo que significa que los síntomas se empeoran con el tiempo. Actualmente, no existe una cura definitiva. Pero hay tratamientos disponibles. Estos pueden ayudar a ralentizar su progreso y mejorar la calidad de vida. Es común en la vejez, pero no es parte normal del envejecimiento. También puede afectar a jóvenes.